¡Hola, hola! ¿Me recuerdas, compañero? Soy aquel que de niño dijo, quiero ser rapero. Soy aquel que de niño dijo, quiero en mi cuenta varios ceros, y aunque aún no caen los billetes, he cumplido lo primero. Pero, ¿nada de esto es sencillo? Recuerdo las batallas, la primera contra alguien del cuecillo. Sí, fue derrota tras derrota, afilé yo los colmillos, y si hablamos de un hitazo, ese fue el primer sencillo. Bueno, porque la siguiente aspiración que tuve, fue presentar mi obra, y desde un inicio fue la luz entre las sombras. Ahí, no era Oppenheimer, pero fue una explosión, cuando les di The Love, siendo otro del montón. Pero bueno, hablando de todo esto en esta ocasión, perdón por mis modales, sean bienvenidos a todos a esta reunión del salón. A unos cuantos no les recuerdo la cara, otros puedo decir que son mis causas. Entonces, hay que ponernos al corriente, en su vida, ¿qué pasa? Ahí fue cuando me enteré que la médico forense ahora es ama de casa. El nutri se graduó, más vende carne a la brasa, en quien nadie creía ya tiene su propia casa. Y ahora estoy con el otro artista fumando en la terraza, porque así pasa, así pasa, hay que asumirlo. Tan solo a Silva de Trejo le costó un yatos de dos años el sacar su primer libro. Bueno, mis canciones han salido un año después de haberse escrito. Oye, guaco, ¿en serio crees que vas a saciar con una rata el hambre de la Constrictor? Yo aspiro a ser una leyenda. Eso es así de fácil. Es más, hoy te dejo la marca. Yo aspiro a unas cuantas joyas. Ropa buena. Quizás algo de oro. Y a que si esta vez es tu tumba, pintarte un don gato a lo robo. Aunque volviendo acá, volviendo al tema, yo sigo teniendo ciertos dilemas, ciertas aspiraciones. Por ejemplo, salir bien la quincena. Dejar de vivir día a día. Justo esas son mis intenciones. Y por eso es que todos los días sigo con más ojeras que aspiraciones. Y si hablamos de sueños, permíteme presentarme. Deja hablar de mí. Quise ser un luchador, quise ser chef, skater. ¿Qué te puedo decir? Unas cuantas las intenté, más no las pude cumplir. Y hoy, mirando a mí, yo de ocho años, Alexis le dice a Ragnar, llévalo a la luna por mí. Y esto que viene, sé que no lo vas a entender, porque es muy centralizado, pero ahí te va, leo en Guanajuato Bars. Sí, pasé por tus tres triángulos y rompí tus seis pilares. Hice el rap en la casa y me coronó el rey del parque. Aún con talasofobia yo te chingo en la vallía y me siento tan sencillo. Es un churro de María. No haces rap ni en el mercadito, porque no lo haces la de veras. Tiro la M con la gang, queda mudita la ramera. Mira, tú aspiras a que la gente diga que eres una fiera, pero más bien tú eres la causa de que todos digan que esto lo hace cualquiera. Mis aspiraciones son grandes. Y en realidad hablo de generar con esto. Ganar de lo que hago en la tarima. Sé que es difícil para ser honesto, pero qué te puedo decir si mi aspiración es la más grande. Cocaína. Mi rival tiene cara de que su meta es que alguien le diga a sus rivales, ten cuidado con las barras. Pero en su sueño, soy Freddy Krueger y alguien a ti te dice, ten cuidado con las barras. Su sueño es que sus letras en oídas sean vistas, pero no lo hace bien. Y mis letras cada vez son más llamativas. Eso es en los asentas, cornbread. Yo me he nutrido de varios artistas, puede que tengan o no tengan caché. También me nutrí de la música, poesía, de dibujos, artesanías, obras de diferentes estilos, sop, huache. Todo eso lo combiné con una cultura, doble H. De ahí nos salimos de la escuela, nos criamos en la basura, mapache. Si hablamos de la neta, la única cosa que me falta manejar sería la danza. Pero, espérate que no se confunda. Que aún sin bailarte puedo seguir el ritmo de la salsa, vallenato, la cumbia, del trap, dembow, del bumba. Y sé perfectamente que tengo que esperar a que pase el invierno para que el sueño de bailar se cumpla. ¿No lo entendiste? Dije que si llega abril, bailamos sobre tu tumba, round uno. Hey, yao, es Rotten Glass, el lobo blanco, a.k.a. Darts Lecter. Es de Recru y toda esa mierda, homie. Escucha, yao. Hoy vine a cogerte a huevo, es parecido al matrimonio. A ti tu roca te puso el cuerno, eres un unicornio. A esa loca yo siempre la tengo amarrada, mi cama es un manicomio. Y a ti te impido alcanzar el sueño, perro, como el insomnio. Hoy traje más aspiraciones que un pinche cocainómano. Este güey se siente un tiro, como la roca, y no, mano. Yo escribo terror latino, como quiroga, bro. Yo siempre estoy prendido en mi cabeza y un pirómano. Tú te vas para el quirófano, solo sirves pa' ser mijo. Eres un útero. Tu lugar en el top de escritas es como cuando vas a ligar, porque no te dan el número. En cambio, yo, chilling, me fume uno, me fume dos. Si te mando a dormir con los peces, no hablo de sueños húmedos. Y en serio, cuéntame, ¿a qué aspiras? ¿Un contrato discográfico? Yo aspiro y sueño con que saco un disco mágico. Mis hojas traen cosas nuevas diario, y no te hablo del gráfico. Mis barras siempre indican algo, y no te hablo del gráfico. Mis sueños indescifrables, como saber qué haces tú en el torneo. Mi pluma es más pesada que el martillo de Thor, creo. Tú te pareces al fresco, pero por feo. Y yo soy un dios antiguo, ¿captas? Morfeo. Todo empezó como un sueño, bien nos dijo Biggie Smalls. Pero tú no le metes flows, ni skills, ni balls. Tu música entretiene morros. Es la película de trolls. Eres una mamadota. Solo te falta la pastilla holes. Si te mando a soñar con los angelitos, es porque el cielo te enseño. Siempre tengo la mejor merca, como puesto tepiteño. De esta no te salvas, güey, ni conociendo al dueño. Y en otras vidas, dimensiones, no me ganas ni en tus sueños. Porque tengo mis neuronas trabajando y un pedazote que me cuelga. Tus dos cabezas no trabajan, yo creo las tienes en huelga. Yo te ofrezco trabajo de mi conserje. Pero el sueldo es una mierda. Vine a barrear y tú vas a barrerle a la verga. Round uno, mafaga. Round dos. Para esto tengo que aclarar algo primero. Estaré utilizando el lenguaje caliche. Para el que no lo sepa, es el lenguaje que utilizaban anteriormente las pandillas para no ser escuchadas. O que no les entendiera lo que decían mientras estaban cerca de la policía o de otra gente. Una muestra de todo esto que estoy diciendo sería la chilanga banda. Así que, dicen, ya chole, chango, chilango, me tienes hasta la chucha. Si hablamos ya de tu podcast, ni en tu chantelo, escuchan. No, ya, bien serio estoy, te mamá. Ya, ya. He nunca estado encajonado con la chota de Zembucha. Venga, tráiganme al chivato que le presentó la fusca. Este güey lo abarato. Dieciocho, pues, cuando anda con chola le caigo a los cholos. Chale, el morro, se pone de frente contra el chafirete que viene sin frenos. Y no, lo tuyo no es vivir de la música. Lo tuyo es sobrevivir a base de chupe, de churro y de chemo. Mis líneas te ponen hasta arriba. Te ponen loco. Te enervan, te exacerban, men. Te cata. Y tus líneas dicen que son de locos porque se ven que son de una mente, men. Te cata. Y hablando de barras, si nos ponemos en serio, hablando de barras contundentes, yo te clavo tres de tres B. Mientras tanto tú te clavas tres de las barras, fardero en tres B. Lo que traemos en la tatema de neta es diferente. Te lo muestro en un instante. Comparas un diamante en bruto contra un bruto con vidriantes. Ya viste, las cosas no son sencillas. Esta es la puerta de entrada y ya lo traigo de rodillas. Ya vieron que aquí en León hay con queso las quesadillas. Pero bueno, X, tranquilo, con calma. No quiero que venga con drama. Que después de esta madriza se va con las piernas abiertas. Bang, dam. Es cono sin clica. Saco el fogón. Bang, bang. Y tenemos aquí varios instrumentos para la música. Banda. Y hablando de banda, mi rival tiene cara de ser un pinche alucin. Y tomando en cuenta todo esto, atento a lo que voy a decir. ¿De tu grupo eres el firme? Bueno, hoy te vas quebrado. Hablo de la báscula si digo que te tocó el pesado. Lo que digas aquí, repito, de neta, me da igual. Y hablando de barras, te saco unas tablas. O sea que, rapeo arrolladora y lo hago original. El que se siente intocable, nunca será capaz. Ya que en esta espinosa tierra no encuentra la paz. Saco calibre 50. A punto, esa mierda te agrada. Bang. Sigo siendo el rey donde la vida no vale nada. Hablando de todo esto, man. I feel so holy. Y after the battle, you feel so lonely. Vas a sentir que abusé de ti. Que te agarré a patadas. Ay, pobre homie. Y lo dejo abandonado en la calle encuerado. Ratero de combi. Pero X. Ni siquiera eres complejo. X. Tus incógnitas las despejo. Porque tus rimas más duras y barras maduras. Para mí están en pañales. Mijo. Tus homies son de juguete. Espera. David González. Y bueno. Ya hablamos mucho de... De música. De banda. Hablamos de lenguaje caliche. Hablamos de sueños. Hablamos de un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué no hablamos de rap? Soy un pingo y no continuo. ¿Entiendes, cabrón? Disparo de cien metros. Eso es un no shot. Venga de frente. Saco el machete. Yo tengo el control. Eso es lo que pasa cuando ponen el rap contra el fucking zap hop. En la batalla. En la batalla. Yo soy residente. Lo hago para divertirme, carnal. Tú en la batalla eres el muelas. Porque esto te hace mal. Tú. Never pass the proof. Siempre serás un fan. Hoy. Te meto en el horno. Hay uno en la trampa. Soy el alemán. Hoy. A este rapero. Lo dejo en evidencia. Porque. Lo asesino. O. Le dejo estigmas por mis golpes con potencia. Y así concluyen estas barras sanguinales. Sangre por todos lados. Vísceras. Y. Golpes que en su cara repercutan. Hasta. Me sentí Jack the Ripper. Por como traté a la prostituta. Round 2. Round 2. Hoy vengo bien loco del coco. Sanguinario como catos. Pero no es día de matar dioses. Sino de humillar novatos. Primero se tronaron al que con alzada tenía contrato. Y. Yo maltrato a esta perra alzada. F por Guanajuato. Porque. De la tierra de las momias. Es este maricón. Desde hoy el lobo blanco. Tiene un cachorro. De león. Leí que Guanajuato es considerada la ciudad más bonita de la nación. Pero. En esta ocasión. Tú estás en mi callejón. Así que cero besos. Es el callejón de los vergasos. Yo te caigo desde arriba como jugando picotazos. Esta batalla para ti. Será una amenaza durante el embarazo. Porque verás fluir tu sangre. Y eso que traes retraso. Voy a dejarte el culo rojo. Vas a parecer mandril. O con la lengua afuera. Vas a parecer reptil. Solo has batallado perrillos. Pinche cruela débil. Y yo he visto cerdos con más sabor en cochinita pibil. Yo. Todos los días los vivo como en el 20 de abril. Y va a ser un pedo para cambiarlo como un billete de a mil. Tú. Solo eres un toy. De acción. Barata. Max Steel. Y al final ganas más bueno. Como película infantil. Para mí ser Battle Cat. Es el inicio a clases. Ya sabes. Un nuevo ingreso. Por eso me dejo irrecio. Brusco. Espeso. Pues todo espeso. Es barra tras barra. Y yo golpeé hasta tocar hueso. Hasta dejarte duro, duro, duro. Porque te gusta a ti eso. Pero este. Compá me reten la. Sopa de letras, güey. Tengo otra receta, güey. Y a corta leneta trae. Tengo la corta repleta y es. Tengo otra vereta. Yo soy la revolución que hace explosión en caesena. Ve de vendeta. Lo que tú haces con la boca y llamas rap es terrorífico. Mi escritura es antigua y no hablo de jeroglífico. Mis rimas ha sido sulfúrico y lo tuyo ha sido cítrico. Esta perra está muy golpeada pues no pudo con el lírico. Porque tú eres un freestyler. Y de los malos pa' acabarla de joder. No seguirías la temática ni aunque fuera que hiciste ayer. Es que estás acostumbrado a solo por un minuto tener el poder. Y bien mi 4x4 puse en 4 a tu mujer. Son truca bars porque no pueden faltar en la batalla. Pero no te preocupes, güey. Voy a intentarnos ser gandalla. Esto es natural, genuino. Bato, no se ensaya. Si tengo a tu ruca acostada y abierta de piernas. Ay papaya de Celaya. Déjame decirte una cosa. Por la que me distingo. Y es que esta madre rosa y gruesa. Como cuello de flamingo. Güey, ¿te pusiste ragnar por el viejo rey vikingo? Yo esos con una coca en cualquier oxo me los chingo. Pero bueno, bueno, ya. Ahí te va la última bala. Mi talento se orina en tus municiones. Porque me da bala. Con un tren bala el rotente en pala. Y será tu último viaje. Pa' los putos no hay barjala. Round 2. ... Gracias por ver el video.